La gobernación de Arauca realiza convenio con el laboratorio de Becol para comprar directamente la vacuna de la fiebre aptosa y así poder darle el subsidio a los ganaderos beneficiados. Los recursos se girarán en unos 15 días. La administración departamental avanza con la firma del convenio con el laboratorio de Becol para poder otorgar el 50% del subsidio de la vacuna contra la fiebre aptosa para los ganaderos. Bueno, sí, ya vamos avanzando en este tema. ¿Qué ha sucedido? Primero, pues, valorar mucho el trabajo de Don Genaro, como Sosabana, que siempre ha estado al pie del subsidio de la vacuna, y eso es respetable y eso es de valorar. Para el primer ciclo no se puede aplicar porque cuando llegó el recurso ya íbamos finalizando el ciclo, entonces queda como hecho es cumplido, si eso no se puede por normatividad. Quedamos para el segundo ciclo, aplicar el subsidio a los municipios de Sabana, y en este momento alcanza para los municipios de Sabana, que son Arauca, Rondón y Cravo Norte. Entramos a la ley de garantías, no se pudo hacer el ejercicio contractual, pero buscamos a FEDEGAN, que es la autoridad en el país, para hacer este tipo de convenios y esta aplicación de subsidios. Por circunstancias jurídicas, ellos tienen una nueva reglamentación, digámoslo así, no pueden, ellos son privados y nosotros somos públicos, no les permite ellos en este momento hacer este tipo de convenios. Y lo vimos también como comité ganador, también tampoco se pudo, pero el ejercicio sí lo estamos haciendo con BECOL, directamente, FEDEGAN está colaborando mucho con BECOL para que hagamos el convenio. El secretario de Agricultura Departamental, José Albeiro Contreras, aseguró que el convenio está en la revisión jurídica. Entonces en este momento es que estamos, ya se hizo la revisión jurídica con ellos, anoche precisamente terminamos de hacer eso, y hoy estamos esperando ya unos documentos normales que se necesitan para anexar el convenio, y los jurídicos se sientan, revisan nuevamente y se procede a firmar el convenio. El funcionario del gobierno departamental señaló que la preocupación del gobierno es la firma del convenio para poder otorgar estos subsidios. ¿Qué sucede? Que hay inquietud, claro, y eso es de entenderlo, que ellos dicen, ellos manifiestan que una vez esté la plata depositada en la cuenta, ahí se empiezan a aplicarlo, empiezan a descontar el 50%, y mientras tanto toca trabajar con el 100%, que el ganadero pague el 100%, y cuando llegue la plata pues les hacen la devolución del dinero, el 50% de cada dosis. Pero ellos argumentan cosas razonables, que una persona que tenga 10 veces, por ejemplo, que bien lejos, le vale por ahí 20 mil pesos, 30 mil pesos la vacuna, ¿cierto? Y venir a reclamar 10 mil, le sale más caro el transporte que ni reclamar, y tienen toda la razón, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar primero que todo, la preocupación y el afán de tener el convenio firmado. Una vez tengamos el convenio firmado, entonces miramos a ver cómo es Bicol, y si pueden hacer los descuentos de una vez. Pero ese es otro ejercicio, otro momento. El jefe de la cartera de agricultura sostuvo que Bicol debería enviar la vacuna con el convenio firmado. Una vez terminado el convenio, ese es el otro paso que es hablar con Bicol. Es que ya lo tienen en la mesa, nosotros ya les dijimos a ellos que manden la vacuna y que no les cobren el 100%, ¿cierto? Que les cobren el 50%, y ya con el convenio firmado ya aseguraría que el plata está. Pero uno de los argumentos es que hasta cuando el dinero esté en la cuenta de ellos, hacen el descuento, ¿sí? Porque una vez se firma el convenio, se está diciendo que a los cinco días ya debe estar la plata depositada. Esperemos que sea así, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea así. Los ganaderos de los municipios de Sabana, beneficiados con este subsidio de la vacuna, han dicho que no van a programar la jornada de vacunación. Mientras tanto, pues los ganaderos manifiestan que no van a programar hasta cuando no se dé realmente el descuento. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Aquí no podemos decir que no, que está mal hecho, no. Ellos tienen todo el derecho de exigir que las cosas se den como se ha comprometido. Nosotros lo estamos haciendo por parte de la gobernación, con toda la interesa, con toda la transparencia que estamos haciendo para que esto se cumpla. Por último, señaló que los recursos estarían en la cuenta de Becol en unos 15 días hábiles. Pues, a ver, una de las cláusulas que dice es que pasados cinco días del final del convenio, ya de la plata ya debe estar ahí, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer. Entonces, digamos que unos 15 días ya estamos con el dinero ahí. Yo le pongo 15 días. Aquí no digamos mentiras de que es a los tres días, no. Porque siempre se hacen cositas, detalles que retrasan las cosas. Pero nosotros, a la noche jurídica, hablamos 15 días, que se da los tres, cuatro días, no. Mucho mejor, ¿cierto? Pero nos damos un plazo de 15 días para que esto se dé. Ahora habrá que esperar que el gobierno departamental deposite los recursos a la firma Becol para que termine de una vez por todas esta telenovela del subsidio de la vacuna para los ganaderos.